Amigos de Sector 3, muy buenas noches, me encuentro en Georgetown visitando un lugar fantástico Se llama Thunder Burger y es la primera vez que voy a probar la hamburguesa con carne de bisonte, si escucharon bien, bisonte Es un placer siempre probar cosas, pero lo que si no probaría es la iguana, la serpiente, los chapulines y esas cosas Pero si, el bisonte si es algo que me llama la atención y hoy los voy a probar y se los voy a presumir, acompáñenme Bueno, primero que nada vamos a probar a ver que sabe la carne de bisonte sola, porque obviamente con la hamburguesa trae sus otros complementos Y para que no le cambie tanto el sabor, nunca he probado la carne de bisonte, pero se ve que está rica La pedí término medium well, eso así la pedí Y está bastante jugosa, sabe rica, ahora si hay que probar la hamburguesa Tuve que partirla a la mitad porque sinceramente no me cabe en la hoja completa la hamburguesa Y este, porque está bastante gruesa la carne y si pueden observar está medium well y está rojita, está miren Ese es el término Así es que ya lo saben amigos, si andan de visita en Georgetown, aquí en la ciudad de Washington DC Pueden pasar a probar en Thunderburger & Bar las hamburguesas de bisonte, 100% recomendable A los que no les gusta el sabor muy fuerte, no pidan con el blue cheese Porque la verdad la carne de por si de bisonte es fuerte Y con el blue cheese pues acentúa más ese sabor fuerte Así es que, pues gracias, síganos en nuestras redes sociales Energy Media MX, en Youtube, en Facebook, en Twitter Nos vemos, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!